Plato Tierra querida ¡Puy! Cuando salgo a la calle a caminar Y un amigo me hace una invitación Cuando salgo a la calle a caminar Y un amigo me hace una invitación Si me tomo unos tragos con el daño Puedo acabar con mi preocupación Es que el trago me acerre en la ciudad Y encontrar mi problema solución Y al regresar a la casa otra vez La mujer yo la encuentro en verbena Y al regresar a la casa otra vez La mujer yo la encuentro en verbena Es que darle carbón a alguno fue Diciéndole se fue a mujería Pero yo para poderla callar Consejo como este le daré No piense con cabeza ajena Porque puede fracasar Al mar tiene más buena cara Yo me puse a practicar Ay, oye, negra, vente pa' acá Que yo te quiero acariciar Si quieres me vienes a ver Que igualito vine otra vez Ay, oye, negra, vente pa' acá Que yo te quiero acariciar Si quieres me vienes a ver Que igualito vine otra vez José Alberto Araújo ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? En San Diego Litas, roditas, las mujeres costeñas Y las cachacas también Un hogar que no hay pleito lindo es Pero si pelea mucho ya va mal Un hogar que no hay pleito lindo es Pero si pelea mucho ya va mal Pelear debe ser cuando se corte Es bueno pa' la rutina acaba Después del reconcilio se alvará Si la mujer lo quiere de buena fe Si la mujer le sigue en verbena Molestando hasta cuándo va a comer Si la mujer le sigue en verbena Molestando hasta cuándo va a comer Un porrazo en la trompa debe dar Si todavía no se le porta bien Regresa nuevamente a parratear Pa' estar guinando mejores que él Si al hacer el nuevo retorno No la logras controlar Debes aplicar el consejo Que le dieron a tomar Ay pa' que viaje y se porta bien Obediente siempre la ve Si la llama tranquila va Y mercediente compa y toma Pa' que viaje y se porta bien Obediente siempre la ve Si la llama tranquila va Y mercediente compa y toma Tierra linda Rosa La llama tranquila va a comer La llama tranquila va a comer La llama tranquila va a comer